¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a The Texas Chainsaw Massacre. Os traigo un vídeo de asesino. Os traigo un vídeo con dos partidas con Johnny, probando a Johnny. La primera partida que juego con él, ¿no es la primera? No, la primera no, creo que era la segunda o tercera. Que le había ya pillado un poquito el punto a cómo iba todo. Y luego una partida exquisita, exquisita, de esas que te salen las cosas bien. Uso bien la habilidad y tal. Que de hecho ya hay pequeño spoiler en el título. Cuádruple kill con el bueno de Johnny. De hecho ya hice ya con Leatherface cuádruple kill. Ahora con Johnny, ¿vale? Una buena cuádruple kill con Johnny. Así que espero que lo gocéis. Un buen like por The Texas Chainsaw Massacre y al lío. Gasolinera. Que esto, por cierto, antes empezaba todo apagado. Y era como te permitía hacer los escapes speedrun, que tengo algunos subidos al canal. Escapar como en tres minutos, creo. Siento Johnny, estando arriba, creo que lo suyo sería ir a poner la trampa de electricidad al coche. Pasa que si os digo la verdad, no tengo del todo claro por dónde es. Johnny, el agresivo, le llamaban. Se ha spawnado en la calle y si me piro de aquí, tío. Vale. Esta es la salida. Esta es la salida que digo yo, ¿eh? Tengo que entrar por aquí. Y electrificar. Está electrificado ya. Ah. Vale. Pues entremos por aquí. Lo que no sé... Este es un poco raro, ¿no? No voy a poder bloquear desde dentro. Así que puedo. Vale. ¿Puedo bloquearla? Esto está encendido. Vale. Vamos a pillar sangre para el abuelo. He oído gritos ya. Yo creo que estaba el hermano Lederfino pegando unas hostias ya, ¿no? Allí veo una puerta en rojo. ¿Será alguien que ha salido Toyolo? En mi cabeza, como esto acaba de empezar, no creo que haya nadie por aquí escondido. Pero igual hay alguien que acabo de pasarle al lado y no lo he visto, ¿sabes? Y están ahí en plan... ¡Oh, qué ciego, tal! Vale, ahora acaba de salir alguien del sótano. Lo que no sé es si abro esto. Si puedo luego bloquearlo yo. ¿Sabes? Es lo que no sé. Creo que sí. Vale. El candado es tremenda mierda. O sea, es hacer un... Bajar una cosa. O sea, los horribos no sé por qué son tan... Son tontísimos. Saben bajar la... O sea, subir la pestaña, perdón. Vale. Oigo pasos. Pero creo que es Lederface abajo, no es coña. Vale. Debería usar la habilidad quizá un poco más. Esto lo puedo bloquear. Hostia, hostia, hostia. ¿Está matando? Creo que está matando a alguien, eh. ¿Me necesitas ayuda a Lederface? No. Lederface puede solo. Perfecto. Vale. Pues voy a bloquear esta puerta, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Y ese? Es que no sé dónde está el abuelo, tío. Perdón. Aquí me acaba de saltar, de caer. ¿También lo están ejecutando? Pues están speedroneando que flipas. Y yo aquí arriba, ¿sabes? Tomando el sol. Ah, vale. Mira, por aquí, por aquí. No he puesto que salís en del sótano, ¿no? Pero cuando se despierta el abuelo suele ser por eso. Vale. Hostia, puedo bloquear un montón de puertas en esta casa. Igual... Quizás sea importante. ¡Oh, qué coño! ¡Corre, sal! ¡No, baja por aquí! ¡Corre! Rompe, rompe, eso sí. ¿Dónde estás? ¿Tú estabas aquí ya? Busca con los arbustos. Está aquí. ¿Puedo bajar yo por aquí? Joder, sí que me he cansado rápido, ¿no? Le he dado tres hostiazas. Le he dado, ¿eh? ¡Bum! Venga. A dormir, compañero. Hostia, poca broma, ¿eh? No es malo, no es malo. Vale, falta uno. Tiene bastantes puntos. Tiene que estar fuera esta. Vamos a darle al abuelo de beber que tiene sed. Aunque está en la sombra el tío. Vamos a ver, abuelo, tío. Here you go, old man. Here you go, old man. Es que, tío, le damos gotitas, ¿sabes? El tío estará full set y le damos putas gotitas. Vale. Dios, veo ultra saturada, ¿eh? ¿Estará abajo? En serio, las huellas se ven un montón. Lo que pasa es que no descarto que no la vea. Estoy viendo a ver si veo alguna huella por fuera, básicamente. ¿Ojo? Acabo de oír gritos, ¿eh? No creo que deba quedarme quieto, ¿no? Me da toda la vuelta. Sí, el poder de este es muy situacional, es verdad. Es verdad. Tiene pinta de estar dentro, aunque este lo veo... Yo vengo de ahí. ¿Esto qué lo ha movido? ¿Letherface? Aunque es cierto que se carga rápido. Caja de fusible en rojo. Probablemente tienen que escapar reparando diferentes cosas, o poniendo fusibles y arreglando otras cosas, o haciendo cosas de cosas. Tienen diferentes opciones, la verdad. Tienen que hacer cosas de cosas. Estar abajo, tío. Nobody. Voy enviando las puertas, porque si veo que ya no pone desbloqueado... Bueno. Eh, un momento. No oigo el generador, ¿eh? Está abajo, tío. Que está persiguiendo el Sisi, yo creo. Vale. ¿Qué tal, abuelo? Ah, escúchame. ¿Tengo sangre o no tengo nada, abuelo? Sorry. Vamos a bajar por aquí. Voy a pillar esto. Cuando baje me encuentro de cara al otro, verás. Eh, me da el poder si activo... La habilidad. Bloquear. Sí, sí, ¿dónde está? Huellas. Son las del muerto. Vale. Qué guapo, en verdad. Esto está guapo, ¿eh? ¿No? How the hell did those kids find us? Should be more careful. Hmm. Mierda Está por aquí, ¿eh? Pero si puedo volver a darle a la huella Ahora está encendido Lo cual es bueno 710 puntos de mierda llevo, tú ¡Ojo! La pregunta es ¿Cómo coño voy ahí? ¡Qué puta! Don't run Don't run ¿Veis? A mí me pillan siempre Me he cansado ¡No, no, no! ¡Te robo la kill! ¿Se ha desmayado? ¡Se ha muerto! Vale, me ha gustado Lo de la perk, hostia Dura mucho, no está nada mal No está nada mal No está nada mal Me ha gustado más que el otro día Mira, level 13 Boom Me ha gustado más que el otro día Sí, 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 sí Caza a las víctimas Nadie ha pillado a Lilland Hostia, la camisa este Flores no había dado cuenta Johnny el loco Estamos en el matadero ¿No? Vale Vea, sangre rapidinho Eh, ojalá poder romper Las botellas de Y, vale Ojo, está al lado De la puerta El generador Ah, no Ah, no, no Esa es la otra parte Vale A ver, ¿cómo voy? Este mapa El abuelo Ah, está aquí Digo, iba a decir El abuelo está allá arriba Está aquí abajo Ah, mira, hay más sangre aquí Abuelo, espera un segundo Ahora te traigo más Lo antes que le demos sangre Pues mejor Sí, pues esa muy fresca No tiene pinta de ser, eh La verdad Es que no sube nada, eh Vale Claro, en la parte inicial Como aquí está todo en verdad Cerrado Yo creo que es el mapa original El cual tiene más cosas Sin cerrar O sea, está el Everface Es que abren las puertas Y no las cierran, tío Es claro que luego La peña se escapa tan fácil Espera Esta no se puede cerrar O solo la puede cerrar Quien la ha abierto Ah, esta no tiene para cerrar Menuda mierda Vale, vale Perdona No se puede cerrar No sé si se va a ponerle Sangre al abuelo La verdad Voy a ver si pido por aquí Un poquito Ya que también han salido Del sótano Vamos Le subimos de level No le apuesto, no Mira, aquí tenemos Un poquito más Grande, Mr. Sp Por aquí podría bajar Pero todavía no puedo entrar ¿De qué? Grande Muchas gracias, hombre Vale Voy a... Le queda mucha sangre Para poder subir Así que voy a bajar por aquí Voy a bajar y activo la habilidad Mira, 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 mira Mira, mira, mira Te está huyendo además Me tiramos habilidad Ojo Esta es la otra, ¿no? Yo creo La que está persiguiendo Leatherface No O sí Sí Ojo, está casi muerta ¡Se desangra! ¡Toma! ¡Es mía! ¡Boom! ¿Sabéis por qué se ha desangrado? Por la perk que llevo De hacer daño con el tiempo Ahora sí Que voy a alimentar al abuelo Vale ¡Eh! ¡Veo a alguien allí! Espérate, igual prefiero matar a este No puedo, tío Vale, voy a alimentar al abuelo Hay un tío ahí Creo que él también lo... No, no lo ha visto, creo ¿Por dónde puedo pasar... Llegar ahí, tío? Es que el puto Leatherface Este no está rompiendo nada Leatherface, cabrón ¡Rompe cosas! Ahora si nos comunicásemos Le diría Espérate ahí Porque hay un notas Por aquí Escondidillo De haber subido por aquí Él, ¿no? Investigar Me voy a cansar Vamos a no cansarnos ¡Bum! Menuda cazada, ¿no? Menuda cazada ¿Eh? Sí, sí, sí Me gusta Johnny Me gusta O sea, Johnny ¡Abuelo! Ahí está el abuelo Abuelo Grandpa Tío, este Ah, vale, vale, vale Tío, no están alimentando al abuelo nada Solo estoy haciéndolo yo O sea, no puedes pasar hasta que Leatherface rompa esto ¿Eh? Nobody Ah, es mi hermano, vale Bueno, mi hermano Digo mi hermano, pero en verdad no sé si es mi hermano Está con ¿La está ejecutando, creo? No, la está persiguiendo ¡Vamos, abuelo! Acaba de levantar ahí un surribor algo Está mi hermano persiguiendo a alguien ahí Voy a ayudarle Están todos por aquí, en verdad Vale, ese ahí ¿Y el otro? Pues solo han muerto dos Madre mía Menuda robadita Menuda robadita de kill Menuda robadita ¿Tiene el momento adecuado? O sea, el momento Bueno, eso ya sabes Vale Queda uno Que lleva mil put Está fuera Hace rato ya Lo que no Hostia, aquí un montón de vegetación Este mapa a Johnny no le beneficia mucho A ver, en verdad he pillado a dos Con la perk Pero obviamente ¡Eh! Ah, es mi hermano A ver Esto está cerrado Esta puerta Sigue cerrado Todo esto aquí Normal ¿Qué tal? Alimenta, alimenta Uy, me he cansado Yo creo que debe de estar en la otra zona Probablemente Acabo de ver a alguien Correr por ahí Hostia, asquero Hostia, pues Me ha parecido ver a alguien correr por ahí No estoy 100% seguro Lo que no sé es Si deben Deben salirte las huellas De la gente muerta Supongo que no Estos son Ah, no Digo, ¿son huellas? Vamos a mirar la zona De la otra salida Ojo Había venido por aquí ¿Por dónde se avanza aquí? Por abajo Se me ha acabado Agotar la habilidad Mierda No Desbloquear y abrir ¿Creéis que estará por aquí? Oigo a alguien Oigo a alguien He oído a alguien He oído a un survivor Como detrás de esa pared Están matándole Están matándole Yagre Eso creo que lo puede abrir Leatherface A ver Está abierto Ese contenedor Están los dos persiguiéndole Tiene pinta Debería intentar Tomar otro camino Porque si les va haciendo el lío Lo cual tiene pinta Que está pasando A corto por aquí ¿Sabes? Voy a bloquear Para que no pueda salir por ahí La he oído Pero creo que está Allí No puede ser Yo creo que se ha cascado Yo creo que se ha hecho el lío Voy a ir ahí Con mi habilidad Full cargada Y a ver si veo algo Ojo Ha sido porque Me ha dado el aviso De Leatherface Rompe esto Y se le jode la sierra A tu balnotas Leatherface Un poco inútil ¿Eh? ¿De coña esto? Hostia Aquí ¿Qué? ¿La he oído? ¿Qué? Ha ido por abajo Es que Leatherface No ha roto nada Tío Nada de nada El cabrón Ha vuelto a salir Por allí Creo que por aquí Ha vuelto a salir No estoy seguro Esta es la Ana Esta aguanta un montón De hostias Y pues nada Ya veis No Es que se te ha escapado Es que Leatherface No está rompiendo Ninguna de las zonas Que usan para pasar Y claro Ahí está Grande Ven aquí Hostia Me he cascao Una tetra kill Cuádruple kill Me casco Johnny se casca Leatherface Un 4K 4K con Johnny Achieve a perfect family win Killing all victims On each map He matado a todos En todos los mapas Madre mía Ojo El Johnny Me está gustando Erjony Me está gustando Erjony Si 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 Me está gustando Bastante Erjony Debo decirte Pensaba que no Pero si Sigo sin pillar Ese pestio Es flipante Lo que cuesta Pillar esta mierda Ahora Es increíble Erjony Eljony